Muchas mariposas que no vuelan Intentan volar y me desvelan Si digo lo contrario no pasa nada Estoy observando desde la ventana A ver si pareces otra vez A ver si pareces No te espero hasta la madrugada Te veo en los reflejos no sé por qué es No sé por qué es No sé por qué es Puede que me haya imaginado otra vez Salgo para afuera de mí Resimiendo que no estás aquí Mi ángel de la guarda tampoco está No quiero saber nada más Muchas mariposas que no vuelan Intentan volar y me desvelan Si digo lo contrario no pasa nada No pasa nada No estoy observando desde la ventana A ver si apareces otra vez O te espero hasta la madrugada Te veo en los reflejos no sé por qué es Fue que lo he imaginado otra vez Salgo para afuera de mí Salgo para afuera de mí Así me lo que no estás aquí Así me lo que no estás aquí No quiero saber nada más No quiero saber nada más Si digo lo contrario no pasa nada